Estos son los 120 segundos del gato del resultadazo que ha sacado América en la capital de la República frente al invencible millonario del profesor Alberto Gamero. Digo resultadazo porque venirse perdiendo América de la capital no hubiera sido justo. Así se hubiera replegado en la segunda parte. Así se hubiera entregado la pelota y la cancha en la segunda parte. Los de a Gamero le funcionaban los cambios, pero empecemos desde el principio. En el primer tiempo un trabajo táctico por parte de Guimarães, movió muy bien sus dichas. ¿Cómo ha crecido Vera, el zaguero central? Pino, para algunos tuvo algo de participación en el gol de empate de Millonarios. Para mí fue un golazo, simplemente eso. Pero ¿cómo ha crecido Juan David Pérez? ¿Cómo ha crecido Pino, que hoy tuvo mayor regularidad? En especial Vera. Quiñones por su costado participando. En la segunda parte cierra, sobre todo faltando los últimos 20 minutos, fue importantísimo. Adrián intentándolo. Y a Franco Peña lo metes y empata el juego. América tiene trabajo y tiene trabajo táctico. Acuérdate que si tienes papeles, estás con permiso de trabajo en los Estados Unidos, escríbenos qué trabajo para ti. Muy bien, América. Y bien porque aquellos que manifiestan que el profesor Guimarães no trabaja, que tácticamente está quedado, pues hoy de nuevo demostró que es un equipo aplicado, táctico. Pero reitero, no comparto cómo en la segunda parte de América se repliega, entrega parte del terreno y pone a los jugones de Millonarios. Cuando Gamero hace los cambios, mete dos o tres que son titulares. De ellos, Luis Carlos Ruiz, que hizo una jugada especial para el amuleto que colocaba el 2-1. Pero América generó marca, jugó en transición rápida y no tenía por qué venir perdiéndose de la capital de la república. Si necesitas carro en los Estados Unidos, Christian, te lo da. De Toyota en Hollywood, Miami. Christian, escribime que te oye el número de él. América crece. A mí me gusta la actitud de América. Me gusta cómo corre. Me gusta el estado físico en que trabajan. Y me ha gustado mucho cómo el cuadro escarlata, que hoy tiene una prueba de fuego, contra el equipo invencible del campeonato, la supera y al final es justo resultado. Porque si revisamos, Millonarios tuvo tres o cuatro. Y América tuvo tres o cuatro. Una de Quiñones para el segundo tiempo, otra de Sierra desde atrás, el gol de Gianfranco. Y si revisan los Millonarios también es igual. Bien por América que empató. Me gusta cómo está jugando el equipo de Guimarães. Y se trae un empate de un estadio complejo y complicado. Hoy le ha quedado ya clasificado, Millonarios y América con algo de inconvenientes. Pero no. Ahora se viene el partido clásico frente al cuadro Atlético Nacional con camiseta inflada de la América que se trae un empate. Y bien por Guima, que está manejando muy, muy bien su plantel. Qué bueno. Este empate 2-2. Partido que fue sabroso. Si quieres que tu logo esté en los 120 segundos del gato, escríbeme. Un abrazo para todos. ¡Feliz noche! David Redpick comparte. ¡Feliz noche!